Como parte de las estrategias que se vienen adelantando desde la Oficina de Gestión Turística de Pérez Celedón para la consecución de la Política Pública Cantonal de Turismo se lleva a cabo una encuesta virtual. Esa tiene como propósito conocer las diversas perspectivas que tienen los habitantes y empresarios turísticos del Cantón sobre el turismo generaleño. Hace más de un año que venimos trabajando en la Política Cantonal de Turismo. La Política Cantonal es un instrumento de planificación que nos va a servir a lo largo de años a proyectarnos a nivel de cantón, proyectar el turismo en el cantón de forma de que sea para el bienestar de la población y obviamente que esté adaptada a nuestra realidad. Entonces hemos estado realizando diferentes proyectos en el marco de la Política Cantonal y uno de esos trabajos es la realización de una encuesta. O sea, estamos aplicando una encuesta que en este momento está abierta y que invitamos a todos los generaleños a completarla. La encuesta es muy sencilla de llenar. Es una encuesta virtual, básicamente con un link se puede completar. Son preguntas generales sobre cuál es nuestra perspectiva del turismo, qué pensamos del turismo, cómo nos imaginamos el turismo en Pérez Celedón a lo largo de unos años, cuáles también son las dificultades y cómo podríamos eventualmente solucionar esas dificultades, esos problemas. De forma que nos permita a nosotros pensarnos como destino turístico también, agrupar a la oferta turística y trabajar en conjunto con la institución pública para tirar todos en la misma orientación. Y de forma que es eso, o sea, podamos ir creando nosotros un territorio donde el turismo sea un aliado al desarrollo. Como parte del proceso se están visitando varias comunidades, con el fin también de que participen en la encuesta. Para ingresar a esta la encuentran en la página en perezceledón.go.cr de la municipalidad y también en su página en Facebook. Igualmente está disponible en la oficina ubicada en el Parque de San Isidro del General. En este momento estamos visitando los diferentes distritos, ya estuvimos en Platanares, estuvimos en Río Nuevo y vamos a estar en diferentes distritos del cantón para que líderes sociales, para que personas empresarias puedan completarla. Hay una parte de la encuesta en caso de que si usted es empresario pueda completarla y que también nos va a brindar información, digamos, de primera mano de la realidad del sector turístico. La encuesta empezó a aplicarse hace unos 22 días y esperan que esté disponible todavía durante el otro mes. Después de la encuesta requiere un proceso de sistematización de los resultados. Esos resultados luego también se devuelven a las comunidades, se devuelven a través de informes escritos y a través también de talleres, donde las personas puedan ver los resultados generales del cantón, porque esos van a ser insumos del diagnóstico y van a ser insumos de la línea de acción que vamos a asumir dentro de la política pública. La información suministrada será de suma importancia para contribuir en establecer líneas de acción en apoyo del sector turístico del cantón.